Llegamos a Classic Football Shirts, la tienda de camisetas más grande del mundo. Nadie tiene una colección como ellos. No puedo más de la manija. No, no podemos más. En un día frío y gris en Londres, estamos para entrar y para vivir acá adentro. 6, 7 horas. Vamos. Y ya entrados al local. No hay alternativa. Entrás y lo primero que ves es todo Dortmund Real Madrid, porque aparte está lleno de hinchas, aparte de ser los más grandes, son vivos porque venden un montón durante este fin de semana. Sí, les vamos a estar contando también algunos precios porque hay elevados. Por supuesto que lo valen. Nosotros estamos enloquecidos. Yo de acá no me quiero ir. Estoy para quedarme... Pásenme a buscar en 9 horas, ponele. Más o menos. ¿No? Para la final te agarramos. Sí, sí, sí. Uno ya se siente viejo cuando agarra una camiseta del año 2013 y ya es vintage, ¿no? Es lindísimo. Porque pasaron más de 10 años. Increíble la cantidad de modelos que tiene el Borussia Dortmund. No, no. Acá saco, mirá, otro color. Así, medio random. Rara esta. Un poco más actual. ¿Año? ¿Año? Y esta te tengo. 2010-2011. Debe tener, sí. 14-15 años. ¿Te acordás de estas? Cuando la marca empezó a sacar los escudos del club. Es verdad. Y pasó a poner el nombre. Y te digo, Seba, y les digo, que tener como unas ganas de... Hace la palabra fanar que fea. Sí, es rara. Y ahora podemos, ¿no? Es rara. Listo, no dije nada. No podemos, no podemos. Cortá, cortá, cortá. Llévala, lleva el guardana. Listo, listo. Bueno, listo. Tremenda esta. Yo creo que si le preguntás a un hincha del Dortmund, top 3 de camisetas, aparece esta. ¿No? Sí, 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 estoy de acuerdo. Tomá, seguí guardando. Gracias a mí, ¿eh? Abrí el bolso y... Bueno, ya estaba a las 5 de Zidane. Oye, pa, ¿vamos con el Real Madrid, entonces? Vení, vamos. Andrés, querido, un placer. Vale, hermano. ¿Qué tal? Martín y Seba. ¿Cómo le va, amigo? Un placer. ¿Todo bien? Andrés Labura acá. Bueno, vos tenés un gran mix, ¿no? Decías, porque sos venezolano. Sí, venezolano. ¿Hincha de San Lorenzo? ¿Hincha de San Lorenzo, sí. ¿Cómo pasó eso? Básicamente, me acuerdo, un partido. Estaba el Pipi Romagnoli. Sí. Era de mis jugadores favoritos. ¿Toy dirige? Sí. Lo vi jugando y de ahí dije, este es mi equipo. Andrés estábamos con Seba, bueno, sorprendido por todo lo que hay acá. Por ejemplo, arriba, ya que juega el Madrid. Sí. Es a 5 de Zidane histórica. Sí. Camiseta usada por él en un partido. ¿Es usada por él? Ah, ¿es utilizada por él? Sí, sí, sí. Nos va a bajar la camiseta. Andrés va a venir a bajarla en vivo. Me vuelvo loco. Esto lo usó Zidane. Sí. Todavía el sello dice 8. Y es bordado. O sea, ganaron mucho después. Mirá para allá, ¿eh? Tomá, te la llevas, te la corre. Gracias, ¿eh? Real Madrid ahora y vamos sacando camisetas de época y nos tiramos nombres, ¿no? Nombres, al voleo. Dale, sacate una. Saco acá. Vos. Van Manza Morano. Mamita, ¿qué camiseta? Sí, señor. Esa puede ser. Argentino. Indiocito Solari. Solari puede ser. ¿Te gusta? ¿Puede ser? Tengo a alguien. A ver. Michel Salgado. Si le decimos que casi que cenamos con él, no nos van a creer, ¿no? Casi. Casi cenamos con Michel Salgado. Casi que cenamos con Michel. Es otra historia para otro día. Iván Helguera. Iván Helguera. Iván Helguera. Totalmente. ¿Te gusta? Tomá, Dami. Chao, Dami. Chao. Feliz cumple. Oh, amigo. Iker. Iker Casillas. Iker Casillas. Un joven Iker Casillas. Sí, pero ya le damos como... Bueno, no sé. Nos van a echar del boliche. ¿Qué paga? Dios. Para Dios. Esta es un poquito más para acá. Esta es un poquito más acá. Raúl, ¿llegó o no? Te iba a decir, de lo último a Raúl, de algo del Pipa. Algo del Pipa. Abrazo, Pipa. Cuánta historia. Cuánta nostalgia y cuánta historia. Nosotros seguimos acá, tenemos seis horitas más. Chao, chicos. Suerte.